Música Vengo de una familia que trabajaba en tambo. Más conocimiento, siempre nunca está de más y además este curso siempre abarca muchas cosas y está muy bueno. Me interesó mucho por el hecho de que yo tengo un tambo en Ecuador y quería aprender una carrera no tan prolongada en un periodo corto de tiempo y bueno, entonces decidí venir para acá. Fue una oportunidad que se me dio y realmente ha sido provechosa. Sí, siempre me gustó el campo porque mis padres son productores rurales, son ganaderos, de un sistema productivo totalmente diferente a este, pero digo, por lo general a mí la producción animal siempre me gustó y ahí empecé a buscar información, viste, a ver qué departamentos, qué posibilidades tenía, a buscar, a buscar, a buscar y bueno, está, y se me apareció esta oportunidad y bueno, está, y así fue como llegué acá. Empecé a investigar y me gustó la idea y está, y vi la posibilidad de venir. Música El convivir en el régimen del internado te ayuda mucho también en ese sentido, ya que vos te empezás a manejar más solo en la vida, en el tema de la convivencia con diferentes compañeros. Todos vienen con la buena idea del compañerismo, de estar unidos y al estar tantas horas seguidas acá adentro, juntos, yo creo que eso también nos ha fortalecido como grupo, en ayudarnos mutuamente, cuando alguien precisa ayudar en algo siempre se está, siempre se está arriba de él. Y los profes también siempre preocupados por nosotros, siempre están a disposición de lo que le pidamos o abiertos a las sugerencias que les podamos hacer. Yo creo que va a ser un excelente curso, hasta colmó mi expectativa, así como para mí era algo nuevo. Bueno, para mí fue una experiencia, la verdad, muy buena porque yo nunca había vivido con 30 personas, yo comparto el internado femenino y duermo con 30 mujeres más y creo que para mí fue muy desafiante. Pero no, la verdad que me sorprendió, formamos un lindo grupo, somos muy unidos, es un grupo chico y está muy bueno, la verdad que muy bueno. Y aparte yo, en lo personal, he cumplido varios, por decir pequeños objetivos que me había planteado, porque una de las cosas que yo quería era hacer algo que a mí, más allá de ser teórico, que me dé algo práctico, algo, un contacto directo que yo lo que vea en el salón lo pueda salir a aplicar después, que a mí me sirva en realidad. Eso es lo que yo estaba buscando, algo que me enseñe a trabajar. Si bien, digo, la carrera está bien planteada, está muy buena, o sea, a mí me gusta mucho cómo está planteada, cómo se viene planteando, pero quería algo que yo lo pudiera ver y tomar contacto. Hay una mezcla de teórico con práctico, es bastante estable en ese sentido, es integradora, nos fomenta bastante a trabajar en equipo y eso, y la verdad que sí, es bastante muy linda la carrera, recomendable al 100%. Es muy teórico, porque estamos todo el tiempo aprendiendo, y también muy práctico, porque también tenemos muchas horas de trabajo, especialmente en el tambo, entonces eso es bueno, porque hay un equilibrio entre ambas cosas. Sí, por suerte sí, bastante complementarias las dos cosas, eso es lo bueno, y de mi parte, por ejemplo, me interesa mucho, las dos partes, no solamente la teórica, sino las dos partes de verla también. Tenemos la parte teórica y enseguida vamos a la práctica y estamos en constante relacionamiento con el campo, que es lo principal, digamos, para el rubro. Todos los diferentes tipos de manejo, animales, de las pasturas y todos los componentes que conforman el sistema, digamos, de acá, de la producción. Tiene mucho práctico, te lleva mucho a la realidad, de estar todos los días acá, de estar en contacto con el tambo, con todas las cosas, siempre te lleva a la realidad. Si en una de esas te gusta la lechería, o te interesa saber algo. El curso que te tiene que gustar mucho es la parte de lechería, que no es por venir a hacer una cosa tal o esto. Sí, por supuesto que sí. Te da muchas herramientas para manejarlo perfectamente, sin ningún tipo de drama. Colonia se caracteriza por muchas cosas, sobre todo el agro y esas cosas, y está bueno que llegan estas cosas acá, a esta zona. Dedicarme a la lechería, sí, vamos a ver cómo va saliendo la cosa, creo que te dan bastantes oportunidades, cómo pasar bien preparado al mercado laboral y bueno, eso también hay que valorarlo. Y en cuanto al rubro lechero, me parece que está muy buena la oportunidad para formar profesionales y poder ayudar a productores y cubrir esos baches de repente que puede haber en el rubro lechero. Y me parece muy importante la oportunidad que nos están dando acá.